Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero bloquearon diversas calles y los cuatro carriles de la Autopista del Sol, exigiendo al Gobierno del Estado que retome el diálogo en demanda a la derogación de la reforma educativa que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Desde las 11 horas, la movilización mantuvo detenida la circulación de dos kilómetros de vehículos quienes estaban varados en diversas calles y la Autopista del Sol. Minervino Morán Hernández, representante de la CETEC en la región centro, advirtió que el bloqueo no se retirará hasta que el Gobierno del Estado retome el diálogo y aseguró que los plantones no se retirarán hasta que tengan una solución a su demanda. La razón es que no tenemos confianza en el Gobierno, porque nos hemos sentado y nos da largas. Si hubiera garantía, también nosotros nos podemos flexibilizar. Y ya recibimos nuevamente la respuesta y la reunión se va a realizar mañana a las 10 de la mañana en Casa Guerrero. Posteriormente explicó que el acuerdo fue instalar una mesa de negociación la mañana de este sábado en las instalaciones de Casa Guerrero, en donde estará presente la dirigencia de la CETEC, el gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero y el subsecretario de Gobernación Federal Luis Enrique Miranda Nava. A pesar de que consiguieron llegar a este acuerdo con el Gobierno Estatal y Federal, los maestros paristas advirtieron que no liberarán el edificio de Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado ni las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero, donde mantienen un plantón desde el pasado 25 de febrero. De Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.